¿Qué están ofertando el día de hoy? Bueno, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo está participando en esta feria de universidades que la organiza la Unidad Educativa Cristo Rey. Estamos nosotros actualmente acá en el campus de esta institución para poder dar información completa de nuestra oferta académica institucional para los futuros bachilleres quienes se están formando en esta institución. Nosotros tenemos diferentes áreas académicas, el área de la salud, técnica, empresarial, de lo social, en donde dentro de cada área también tenemos una amplia gama de oferta. Estamos explicando también el proceso de admisión, pues también dando detalles de todos los beneficios que tienen estos futuros bachilleres al estudiar en la Universidad San Gregorio. Sí, para nosotros es muy importante como universidad participar en estos espacios donde podamos dar no solamente ofertar nuestras carreras, sino también dar ese punto de orientación en donde los estudiantes están buscando midiendo cuáles son sus... qué es lo que a ellos les gusta, dónde se quieren profesionalizar, siempre enfocados a que no solamente busquen una carrera universitaria por el tema lucrativo, sino que hagan algo en que realmente puedan aportar positivamente a la sociedad y que los llene como seres humanos. Tenemos las universidades locales, tanto acá que está en Manaví como en la PUSE, en la San Gregorio, en la Universidad Técnica de Manaví, y también están universidades del país, nos acompaña la Universidad Católica Santiago de Guayaquí, la Universidad Internacional del Ecuador, la Universidad Casa Grande, y también hay instituciones que están justamente atesorando los estudios en el extranjero, como Estudiar Portugal y también un programa de excelencia europeo con todas las universidades también de España, Portugal, Rusia, etc. Entonces es la idea que ellos puedan ver las diferentes ofertas académicas, ver las mallas curriculares, ver también los procesos de admisión que tienen estas universidades, también los procesos de becas, lo que están ofertando. Este taller ha sido muy útil para mi persona, ya que gracias a todas las exposiciones y presentaciones que hubo durante en el transcurso de esta semana en despejar las dudas que yo tenía sobre cómo determinar mi vocación.